No se olvide que yo no vengo de la actividad política, vengo de la actividad empresaria. Y vengo por la actividad empresaria desde hace muchos años y siempre fuimos empresarios de riesgo. Y cuando yo digo empresarios de riesgo, no son empresarios que están atados a lo mejor a... Y esto no es ni malo ni bueno, ¿no? Pero atados a contratos del Estado, cosas por el estilo. Es decir, nosotros teníamos una actividad automotriz y demás, con lo cual era estrictamente una actividad como cualquier empresario. Entonces se sabía cuáles eran los puntos fuertes y también cuáles eran los puntos débiles o los puntos complicados. Y sí en la relación con un Estado que, bueno, que tiene que ser orientador y no dirigista. Y bueno, cuando nos encontramos, yo lo hice durante muchos años, y cuando volvemos a la actividad privada, también en una actividad con mucho riesgo, como en este caso ahora ayudando a mis hijos con el tema del negocio de renta del shopping. Y además, bueno, nos encontramos también con una serie de fortalezas y una serie de debilidades que le llevan a uno todo el tiempo. Nada más que ahora, claro, es difícil pelear contra la crisis, ¿no? Pero bueno, para eso están las cosas. Lo difícil es pelear contra la crisis, pelear contra políticas del gobierno nacional. Es tan complicado pelear contra alguien que debería uno proteger para que mantenga fuentes de trabajo, que es irrisorio e insólito. No me diga que usted está siendo perseguido por los Kirchner. No, no, no. Por las políticas de los Kirchner. Eso es otra cosa. Todos, yo creo. Y mire. A ver. Yo le... Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quiere que hablemos de empresarios? ¿Cuánto cree que vale la empresa...? Pregunte a usted a alguien, decirle, ¿cuánto vale tu empresa? ¿Sabe cuánto ganan las empresas hoy, en general, de los empresarios? ¿Cuánto? Si usted la tiene que evaluar, cero. ¿Por qué? A ver. Cero. Sí. Porque el costo no lo pone usted. Se lo están poniendo todos los días. Como el INDEC dice que aquí lo que sube, el costo de vida, es una tasa determinada y la realidad indica otra, entonces usted sabe que el costo de las materias primas no es lo que dice el INDEC. El costo, aunque es el más atrasado, pero el costo salarial, el costo de las materias primas, el tema de, hasta ahora, hasta los impuestos, los impuestos esos de emergencia que siempre quedan permanentes cuando se votan, cuando se siguen votando. Y cuando usted va a vender, el gobierno también le dice a qué precio tiene que vender. O le dice si usted puede exportar o no. Y le dice si usted puede importar o no. Y le retiene mercadería también en el puerto. Entonces, cuando usted el costo no lo puede manejar, y cuando usted el precio de venta no lo puede manejar, dígame cuánto vale su empresa. ¿Su empresa vale lo que un señor que maneja el INDEC quiere que valga? ¿Su empresa vale lo que el matrimonio presidencial quiere que valga? ¿Cuál es el criterio? Porque el Estado no puede decirle a usted qué se tiene que estatizar y qué se tiene que privatizar. Cuánto debe exportar y cuánto no. Debe fijar reglas de juego y a partir de ahí déjelo al empresario crecer. Hoy el empresario crece si el gobierno quiere. Son una especie de rehenes. No le quepa duda. Mire usted lo que nos está pasando en general. Yo no soy ni pro-agro, ni contra-agro, pero nos estamos quedando sin esto de ganadero. Mientras todos crecen, nosotros vamos para atrás. Nosotros estamos rogando de que el mundo salga de la crisis para ver si nos prendemos. Porque de esa manera a ver si los commodities suben. Si suben los commodities suben, automáticamente los ingresos del país por las retenciones que cobramos. ¿Quiere otro ejemplo más? Sí. Cuando usted va a exportar, ¿usted tiene un reembolso por los derechos de exportación? Sí. Pregúntele a los empresarios. Seis meses a un año. Le dicen, sí, aquí lo tiene. Sí. Pero está acreditado, pero no lo puede usar. Ah, bueno, pero entonces déjamelo compensar. No, no, tampoco. No son cuentas separadas. ¿Usted cree que eso no añade a lo que yo le decía de que su empresa vale lo que el gobierno quiere que valga? No.